Nuevo mañana, dime cuándo y dónde Corren lesbianas hacia el horizonte Quise ser uno más, pero no hubo modo Quise participar y me dejaron solo Siempre estás tan alto Siempre aunque no tengas ganas Siempre que te llamo Siempre dices ya, te llamaré yo Burbujas y fresas en la nevera Dos mujeres bucean en la bañera Quise ser uno más, pero no hubo modo Quise participar y me dejaron solo Siempre estás tan alto Siempre aunque no tengas ganas Siempre que te llamo Siempre dices ya, te llamaré yo Eso nunca pasa Eso nunca pasa Eso nunca pasa Eso nunca pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!